Hola Mario Magdás, Momentos, ¿cómo están? No sé si ustedes vieron algún episodio... Claro, es casi inevitable, y muchas veces placentero, ver series. A mí yo no subo mucho al vagón de las series, porque ya tenés muchos. Muchas dependencias, muchas esclavitudes, muchas adicciones, muchas adicciones buenas, quiero decir, o entre comillas, inofensivas. Para sumar otro, para mí, creo que un capítulo de algún film, ya está, no está, 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 la que viene, sedientemente hasta las 4 de la mañana y ver la primera temporada. Pero es llamativo que La Casa de Papel, la serie española, el asalto de La Casa de la Moneda, se diría, los ladrones sofisticados y complejos, con sus máscaras, con el rostro de Salvador Dalí, el monstruo genial de Cataluña y universal, al que ya conocimos, el que conocimos bastante bien y después les voy a contar, no importa, ha premiado por los Grammys La Casa de Papel. Es una fascinante serie, entre nosotros creo que no tuvo gran eco, no eco medios, eco de repercusión en materia de series, pero como quiera que sea, es una obra con mucho arte, con mucha escritura brillante, con grandes actores, con la deslumbrante Úrsula Corberó, que es la actriz de moda en España, es una chica de 25, 27 años, la mujer, novia, compañera de Chino Darín, el hijo de Darín, que también tiene su propio cartel y categoría per se, de modo que si por ahí quieren ver La Casa de Papel, lo pasarán bien.